Nos vamos hasta allá ribote chingados, hasta allá ribote, nos vamos para mi compa Jaime Flores, que en paz descanse compadres, desde allá ribote compadres, yo sé que se va, nos va a llevar esta canción compadres, se llama, se titula, un puño de tierra compadres, sí, de mi compadre mañillo, dice, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando se acaba lo que pasó en este mundo No va a ser recuerdos de la que a morir no me voy a llevar No va a ser un pollo de tierra Si el día que ella me muera lo voy a llevar Hay que darle curso al mundo La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo No va a ser recuerdos de la que a morir no me voy a llevar No va a ser recuerdos de la que a morir no me voy a llevar No va a ser recuerdos de la que a morir no me voy a llevar Los grandes amigos del simbólico viejo Andrés West